Hola amigos, en las historias de Adelina, volvemos hoy a la sabana de Bogotá para conocer la historia de Tisquezusa, el penúltimo Zipa de los Bacataes. Pero, ¿qué era eso de un Zipa? Zipa era nada menos que el título de nobleza que daban los muiscas a su gobernante, que además era el jefe del ejército. Encima, hacía y aplicaba las leyes. Y como si esto fuera poco, el Zipa también tenía funciones religiosas. La sucesión al trono se hacía por línea matrilineal, o sea, de tío a sobrino. Al Zipa lo sucedía un hijo hombre de su hermana mujer. Y eso tan raro como, ¿por qué? ¿Como para qué? Pues sencillamente, cuando no existían pruebas genéticas, esa era la única manera de garantizar que el heredero fuera de la misma sangre del gobernante. Tisquezusa gobernó durante 24 años hasta que murió en 1538. Cuando Tisquezusa asumió el mando, designó a su hermano, Saquesa Zipa, más conocido como Zajipa, como general al mando de los ejércitos del Zipasio. El Zipa asumía el mando ante el Consejo de Usaques, al que pertenecían solamente los nobles muiscas y de pura sangre. Como ven, aquí también teníamos nobleza y no era para nada inferior a la europea. Durante su gobierno llegaron los primeros españoles comandados por Gonzalo Jiménez de Quesada. Esa gente venía dispuesta a todo para apoderarse del altiplano cundiboyacense, dominar a los naturales y ponerlos a trabajar para ellos, despojarlos de sus riquezas. Así se enriquecieron los tales conquistadores, obviamente dejando una parte para sus secuaces. Las tropas españolas entraron por Suezca. El jefe tan pronto las vio, mandó un mensajero al Zipa diciendo que por los alrededores andaban unos hombres blancos, de barbas largas que lanzaban truenos y corrían montados en animales. Y remató diciendo que parecían dioses. Cuando el Zipa escuchó aquello, entró en pánico. Y es que hacía muchos años un sacerdote le había revelado que él moriría ahogado en su propia sangre a manos de unos extraños que vendrían de tierras muy distantes. Por lo que evitó a toda costa el contacto con los invasores, pero mandó espías para saber todo, absolutamente todo lo que hacía. Aunque también mandó a Zajipa al frente de 600 huechas, palabra que significa valiente en lengua chipcha. Los huechas eran una casta de los mejores guerreros muiscas. Antes de la llegada de los españoles, eran las fuerzas élites del Zipasgo. Pero los invasores los derrotaron, echándole los caballos encima mientras disparaban con sus truenos. Manqueantes, los huechas se habían llevado al Zipa a unas montañas cercanas refugiándose donde hoy queda Cajicá. Pero los españoles lo siguieron. Todos estaban alerta en contra de los invasores. Pero en sus crónicas, Jiménez de Quesada construía su propio relato. Decía que los nativos pensaban que eran dioses, por lo que les quemaban incienso y les daban regalos. Vaya que regalos. Oro, esmeraldas, comida y finas mantas de algodón. Mientras tanto, el Zipa recibía informes diarios. Los nativos estaban sorprendidos. No entendían por qué a aquellos intrusos se les iluminaban los ojos de tal manera cuando veían el oro. Por lo que, Tizque Susa malició y para prevenir, ordenó esconder sus tesoros. Mientras tanto, y sin saberlo, Jiménez de Quesada llegó a Zipaquirá, que era la capital del Zipasgo, por lo que allá quedaba la sede oficial del Zipa. En su afán por ser temido y respetado, Jiménez de Quesada mandó a ejecutar a dos herederos de Tizque Susa en 1537. Estos métodos violentos y despiadados con que llegaron los europeos bien pueden ser el germen de nuestra violencia sistemática. En un enfrentamiento lograron capturar a unos nativos y, bajo tortura, contaron dónde estaba el Zipa y de una vez salieron tras él. Y ahí fue cuando se encontraron con los feroces panches, que eran los enemigos tradicionales de los muiscas. Eran antropófagos. Se bebían la sangre de los vencidos y hasta usaban dardos envenenados. Cuando el invasor supo que los panches eran enemigos de los muiscas, no los enfrentaron, pensando en que debían dejarlos para que se mataran entre ellos y así podían matar dos pájaros de un solo tiro. Al no encontrar el tesoro del Zipa... ¿Dónde habéis escondido el oro? ¡Contestad! Decidle que responda o pagará las consecuencias con la propia vida. Jiménez de Quesada salió a buscar las minas de esmeralda de Somondoco, de las que había escuchado hablar. Y al llegar allá y con gran violencia, se apoderaron de todas las esmeraldas que pudieron y regresaron a Bacatá. Como vemos, el interés de esa gente era la riqueza y nada más. Por donde iban, capturaban nativos para saber dónde estaba el Zipa. Pero los valientes preferían morir antes que decir nada. Hasta que un joven entró en pánico y les contó dónde estaba Tisque Susa. Jiménez de Quesada partió de inmediato al frente de sus mejores soldados y cabalgaron hasta encontrar el campamento del Zipa y lo atacaron por sorpresa. Los buechas no se lo esperaban, pero alcanzaron a reaccionar lanzando flechas encendidas para darle tiempo al Zipa de que huyera, aprovechando la confusión. Pero en aquella confusa fuga, en medio de la más completa oscuridad, un soldado español atravesó al Zipa con su espada, sin saber a quién acababa de matar. Y cuando vio sus joyas, esas joyas valiosas que llevaba encima, despojó al cadáver de aquella ropa tan fina y ni hablar de los accesorios de oro tan valiosos. Dejó el cadáver desnudo y ahogado en su propia sangre. Y fue así como se cumplió la profecía. Solo al amanecer del día siguiente y al ver los gallinazos sobrevolando la zona, se dirigieron al sitio y encontraron al Zipa muerto y lo enterraron en un lugar desconocido. Imaginen ustedes que por la avaricia de aquel soldado, los españoles solo conocieron que el Zipa había muerto casi un año después. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el triste y trágico final de Tisquezusa, penúltimo Zipa de los Muisca. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó el video dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuando subimos cada nuevo video. Y te dejo dos videos relacionados. Uno sobre la maravillosa balsa muisca y otro sobre Bochica, el gran dios de los muiscas. ¡Ah! Y si te gustó el video, suscríbete en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!